El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulfo Ortega Contreras, consideró que son necesarias las medidas de restricción que se tienen en estos momentos en ambos municipios por el alza de contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Resaltó que es primero cuidar la salud que la economía. Indicó que definitivamente las restricciones que tienen cada destino y que son casi parecidas les afecta al sector empresarial, pero recalcó que son medidas necesarias. Comentó que como empresarios deben de prevenir los despidos o bajas del personal y regresar a lo que era el inicio de la pandemia, ya que poco a poco ambos destinos se han ido recuperando económicamente. Incluso se han rebasado las expectativas que se tenían, pero la prioridad no es la reactivación económica, sino la salud en este momento y en eso se deben de estar enfocando. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.